La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Cultura y Arte de la Secretaría de Vinculación, dio a conocer la próxima realización de cursos de verano artísticos dirigidos a estudiantes universitarios y a hijos de trabajadores de la UAT en la zona centro del estado. Los cursos de verano para estudiantes universitarios se llevarán a cabo de manera gratuita del 1 al 12 de julio en las instalaciones de cultura y arte ubicadas en el edificio administrativo del campus universitario en Ciudad Victoria. Durante estos días se impartirán clases de canto, dibujo, jazz, danza folclórica y guitarra en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por otro lado, para los hijos e hijas de trabajadores de la UAT se ofrecerán cursos artísticos del 8 al 19 de julio con clases en canto, jazz, ballet clásico, danza folclórica, dibujo, ritmo y coordinación, pintura, teatro y guitarra. El horario será de 4 de la tarde a 7.30 de la noche con un costo de inscripción mínimo. Para más información sobre los cursos y requisitos, aquellas personas interesadas pueden contactar a la Dirección de Cultura y Arte de la UAT a través de sus redes sociales o al teléfono 834-318-1800, extensiones 1554 y 2961.